Improcedente. Ha sido declarada por el Ministerio de Salud la huelga de trabajadores a nivel nacional. Así lo reveló el gerente regional de Salud de la Libertad, Constantino Vila Córdoba. ¿Ilegal esa huelga? El Ministerio ha declarado improcedente la huelga, o el paro que se había anunciado. Ya saldrá el pronunciamiento oficial de ilegalidad o que corresponda y nos comunicarán, supongo. ¿Se va a pasar los descuentos? Bueno, de acuerdo a lo que se pronuncie el Ministerio y de acuerdo a las normas, se procederá. Vila Córdoba señaló que están a la espera de la declaratoria de ilegalidad de la referida huelga, para proceder a los descuentos respectivos por los días no elaborados de los servidores públicos. Claro, no procede legalmente, de acuerdo a las normas, y hay que cumplir con las mismas. Bueno, una forma es el descuento, la otra es la recuperación de horas, pero se coordina eso ya con los gremios, entendemos que ellos están en una plataforma de coordinación con los ministerios, y eso lo veremos, lo veremos para que sea lo más saludable para todos. Esta medida de lucha se inició el pasado miércoles 17 de julio, y la región La Libertad no fue ajena. Unos 1.500 trabajadores asistenciales y administrativos se plegaron a la protesta. Sin embargo, en menos de tres días, muchos desistieron, debido a la advertencia de descuentos en sus remuneraciones. Entre algunos de los puntos que exigen los huelguistas figura la ratificación del personal nombrado del sector salud, gestionar la aprobación de un proyecto de ley, en el marco de la revalorización del personal profesional, técnico y auxiliar administrativo, entre otros pedidos.